Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un gran saludo ahí donde me estáis viendo, escuchando. Espero que estéis todos genial en compañía de vuestros seres queridos. Mirad, hoy vamos a hablar de mi método de tráfico gratuito secreto para ofertas CPA. Este método yo lo he estado corriendo por mucho tiempo y hoy voy a revelároslo porque es trending ahora mismo y hay tanta oferta, tanta demanda que es bueno compartirlo para que todos vosotros también saquéis provecho de este nuevo método que a mí me está dando hasta 400 dólares al día. A mí aprovecho para deciros que esto es porque tengo mucha experiencia, porque llevo mucho tiempo corriéndolo y sé cómo trabajarlo. Si tú empiezas con este método de tráfico lo más seguro es que no tengas las mismas ganancias que tengo yo. Esto es simplemente a modo ilustrativo para que sepas que funciona perfectamente bien. Voy a explicarte cuál es este método de secreto gratuito para ofertas CPA que tú también puedes explotar sobre todo en esta época de emergencia sanitaria. Vamos a ello. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online, cómo ganar dinero desde casa y sobre todo encontrarás mis estrategias de CPA y marketing de afiliados exclusivas para los suscriptores de mi canal. Y sin más dilaciones, vamos a empezar. Para eso, para la estrategia que te voy a mostrar hoy, me he ido a Google Trends y he puesto varios términos de búsqueda. Como ves, están siendo súper trending ahora con el efecto de la pandemia, porque muchísimas empresas están buscando gente para trabajar desde sus casas. O bien, la gente está buscando alternativas para trabajar desde sus casas. Los términos work from home, work at home, homework, work home, que es lo mismo, pero están volteados, durante los últimos 90 días en todo el mundo, mira cómo van. 100% de búsqueda, 100% de búsqueda, 18, 65, muy alto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues nosotros nos vamos a convertir en reclutadores. A partir de ahora, nosotros como marketers vamos a empezar a promover ofertas del tipo empleo y nos vamos a convertir en reclutadores. ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil. Primero vamos a ir a las redes de CPA que nos proveen de este tipo de ofertas. Te voy a mostrar en este caso dos, Max Pounty. Y en Max Pounty voy a buscar aquí en la búsqueda, vamos a buscar, por ejemplo, Job, no, 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 empleo, Employee. Ahí estamos, Employee. Y dentro de empleos tenemos varias ofertas para empleo. Un Employee Assistance, Monster Jobs es uno de los sitios para reclutar empleos más sólidos en Estados Unidos. Me dice que por lead son 40 dólares y el EPC es de .40, está bastante bien. Este también está muy bien, el 30%, que es wantanewcareer.com en Estados Unidos, display, por lead, 3 dólares por lead. Y estas son buenas ofertas. Un Employee Assistance puede servirnos, pero en este momento la voy a descartar. American Career Right, pues también nos puede servir. Vale, son ofertas muy sencillas de correr. Si te fijas, mira, este soy. Estas son de por lead, por lead, por lead. Pagan bien y en este momento son fáciles de mover. Ahora te diré cómo. Me voy a ir también a Commission Junction. Commission Junction es otra red que va bastante bien. Y aquí yo he buscado aquí en las categorías, Careers, Employment. Y me han salido todas estas opciones. Si te fijas, aquí Commission Junction nos pone una barra que nos indica cuán bien está corriendo esta oferta. Aquí dice que está más o menos bien, más o menos bien, más o menos bien. Esta está súper bien, pero es Udacity. Udacity es un sitio para comprar cursos. Si te fijas, es profesional. Y nosotros lo que queremos buscar es Employment, 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 Employment. Entonces nos vamos a centrar en Employment. ¿Vale? Esta dice que es nueva. La han puesto en profesional. Te hablaré de ella en mi siguiente video porque es bastante interesante. Job Scan, Mandi, Total Jobs. Nosotros vamos a elegir una para correr. Vamos a ver, por ejemplo, FlexiJobs, que está más o menos bien. Y nos paga 7 dólares por venta. Por venta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a poner en nuestro sitio de tráfico esta página para que la gente se suscriba. Y a nosotros nos paguen 7 dólares. En el caso de ComisiónJobs voy a usar FlexiJobs y en el caso de MaxBounty voy a usar What a New Carrier, por ejemplo. Vamos a darle clic. Esta es solo para Estados Unidos, pero FlexiJobs puede ser para más países. Le vamos a dar clic en ComisiónJobs. Se abre todos los recursos que nos da esta oferta. ¿Ves? Me pone FlexiJobs. Esta es la página. Vamos a abrir la página. Abrir una pestaña nueva. Y así conocemos exactamente lo que nos está ofreciendo FlexiJobs. Fíjate que dice servicio disponible en Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, México, España. También podéis mover para México y para España. Inglaterra, bueno, United, Kidmon y Estados Unidos. Nos pagan en dólares. Aquí nos vienen unos datos de dónde está viniendo más tráfico. Evidentemente de Estados Unidos, de Canadá, de la India, de Kenya, de UNIT, Kidmon y de otros. La descripción. Siete a diez dólares con Mission Rate. Eso es lo que nos pagan. De siete a diez dólares. Hay promociones. Hay bla, bla, bla. Le vamos a dar C-more. ¿Ves? Ahí está. Un montón de cosas. Nos ponen un montón de cosas que hay que leerse muy bien. Y ya está. Si queremos promover esta oferta, tenemos que pedirla. Tenemos que solicitarla. Y para solicitarla, le damos clic a Join Program. Le damos clic en Join Program. Y nos aparece una ventana emergente que es esta. Esta está aprobada manualmente. Bla, 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 bla. Y le damos a dar a Close porque ya la hemos solicitado. Y manualmente ellos nos aprobarán o no. Ya la hemos solicitado. Y así vamos a hacer con varias. Vamos a hacer con JoveScan y vamos a hacer con Mandy y con YourFirm. Esas tres. Me regreso a Max Bounty. Esta ya la tengo. Me regreso a Max Bounty. Y en Max Bounty dice Wanna New Career. Es Display. ¿Veis? Tres dólares por lead. Nos deja tráfico contextual. Display, native y mobile ads. Esto vamos a aprobada. Selecciones por día. LPC. Vamos a ver el landing. Esta es la landing page. Esta es la New York. New York Search. Aquí eliges tú esto. Eliges lo otro. Y se acabó. El flow de pago es aquí. Esta oferta acepta tráfico de Estados Unidos. Y convierte en la página número 2. La primera página es tan simple como el código postal. Y la página número 2 nos pedirán algo. Es decir, para que convierta esta oferta, nos tienen que pasar de aquí a la página número 2. La 1 es muy sencillita. Es el código postal. Y ya está. Y en la 2 nos pedirán más datos. Vamos a ver la página por dentro. Que es esta. ¿Ves? Esta es mi job. Le ponemos el título que nosotros queremos. Y el código postal. Y una vez ahí, le damos a Search. Y por ejemplo, vamos a poner aquí Marketing. Y el código postal 90,020. No sé si existe. Search. Y esto es lo que tiene que rellenar la gente para que a nosotros nos paguen los 3 dolaritos. Como veis, no es complicado. Es realmente sencillo. Porque la página no es muy exigente. Nombre, apellido, email y teléfono. Y claro, aquí. Cuando le den clic a Continuar, en ese momento a nosotros nos pagan. Pagan, porque se ha convertido, como dice aquí, en la página número 2. En el botón Submit. Aquí. Aquí, en ese botón. Entonces, ya aquí hemos convertido. ¿Cuál es la fuente de tráfico? Muy fácil. Para la fuente de tráfico nosotros tenemos varias opciones. Tanto para la de Comisión, Juktyon, que es Flexi Jobs. Mira qué bonita es. Descubre un trabajo súper rápido. Trabaja desde casa. Work From Home. ¿Ves? Y si nos vamos a Trendings, Work From Home está en alza. Lo mismo que Work Home. Tenemos muy buenas oportunidades porque la gente está buscando este tipo de términos. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a ir a Google. Y en Google vamos a buscar Job Boards. Job Boards. Y viene un montón de Job Boards. ¿Ves? Top 10 Best Website for Jobs. Top Jobs Boards for Fast Hiring. Mira, Better Team. Vamos a dar clic aquí en Better Team. Y en Better Team lo que hacen es poner nuestra oferta de empleo en más de 100 Job Boards con un solo Submission. Con una sola. Y además es gratis. Gratis. Completamente gratis. No requieren tarjeta de crédito. Hasta 150 millones de candidatos. Nosotros vamos a dar a Post Job for Free. Vamos a rellenar esto con nuestros datos correctos. Nombre completo. La compañía. Si no tenemos una compañía propia, volvemos a poner nuestro nombre. El Business Email. Ojo con esto. No podemos poner Hotmail, Gmail, sino nuestro dominio, nuestro propio dominio. Nuestra compañía en Facebook no es obligatorio. Y el password sí. Y crear el Free Job Post. Y ya está. En este momento nosotros estamos exponiéndonos a más de 150 millones de candidatos. Más de 150 millones. Lo cual quiere decir que tenemos enormes posibilidades de que la gente vaya a nuestro anuncio. Ya sea de Flexi Jobs. Les invitamos a inscribirse aquí. Job Search Articles. Job Search. How Flexi Rewards. Find a Job. Le vamos a clic en Find a Job. La gente se vendrá aquí. Mirará todas las opciones que tiene. Y recuerda que este además nos deja en todo el mundo. Por ejemplo, voy a poner México. México. Y aquí lo tenemos. México. Monterrey, México. México. Y estos que tienen un mapa son en todo el mundo. Job Open. Tu candidato es local. Anywhere. En cualquier parte puedes trabajar. Lo cual quiere decir que podemos poner este tipo de anuncios también en la página. Job Board para Mercado Español. México y España al menos. Mira Canadá. México. Todo el mundo. Todo el mundo. Si es todo el mundo, pues podemos ponerlo en cualquier parte. Canadá, México. Canadá, México. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Y hay un montón de trabajos para que la gente trabaje full time. 100% remote job. Completamente desde casa. Trabajando desde cualquier parte del mundo. Tiempo completo. Señor Manabel Director. Bla, 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 bla. Computer IT. Databases. Bla, bla, bla. Aquí tenemos muchas opciones. Y nuestra fuente de tráfico va a enviar a nuestros visitantes a estas páginas directamente. Son páginas legales completamente permitidas sin ningún tipo de problema. Puedes hacer una landing para que la gente se suscriba. Y en la landing simplemente decirles, trabaja desde tu casa. De aquí mismo del portal, tú vas a encontrar las palabras para tus anuncios. Por ejemplo, pon Remote Work from Home and Flexible Job Categories. Explora 50 categorías. Todo esto lo pones en tus anuncios y ya está. El Better Team no es el único que te deja poner trabajo gratis, sino que hay más. Por ejemplo, esta que se llama Hire by Google. En Hire by Google también puedes poner y tener una exposición tremenda en distintos sitios para que la gente busque trabajo. Estamos haciendo ofertas absolutamente legítimas. Estamos haciendo ofertas que son súper trending y podemos ponerlas en un montón de sitios. ¿Dónde más puedes ponerlas? En cualquier sitio de anuncios. En los anuncios clasificados, voy a volver a la búsqueda que hicimos anteriormente. Y aquí tienes los mejores job boards para que rápidamente tú puedas. Mira, por ejemplo, esta 25 de Job Search Websites, Job Boards and Job Search Engines. Este es de Indie, pero ya está cubierta. 100 Job Boards for Seekers and Recruitments. Job Boards 2020 Tips and Facts Smart Recruitments. Aquí le podemos dar, por ejemplo, los Job Boards. Y tú simplemente vas a poner anuncios. Estaba de contenidos, cuáles son Job Board, los generales Job Board, Indie, Glassdoor, LinkedIn. En LinkedIn, si tú tienes perfil, puedes poner tus anuncios de búsqueda de empleo y te funciona de maravilla. Monster, ya lo hemos visto. Carrear Builder. Luego están los especializados, los precios para empleadores y para empleados. Entonces, ahí está todo. Y la última opción es en Fiverr. En Fiverr hay gente que se dedica a este tipo de cosas. Tú pones, por ejemplo, Craigslist, que es súper famosa. O otro tipo de anuncios. ¿Ves? Craigslist Fiverr, Craigslist, Craigslist. ¿Qué hace la gente en Craigslist? En Craigslist lo que hacen es ponerte anuncios. Por ejemplo, vamos a darle a este que tiene 5 con 446. Y tú compras este Geek y le dices a esta persona que ponga tu anuncio. ¿Ves? I design a Catching Craigslist ads. Bla, bla, bla. Que ponga tu anuncio en Craigslist. Te pedirá algunas cosas. Tu logotipo, algunas palabras, un número de contacto, website, bla, 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 bla. Y tú puedes poner este tipo de anuncios en Craigslist. Y puedes tener una exposición tremenda. También puedes buscar en tu ciudad si hay portales de empleo. Y en los portales de empleo, las 20 páginas web con más ofertas de empleo de España, por ejemplo. En Flexi podemos trabajar para España o cualquier parte del mundo. Entonces, podemos utilizar este tipo de páginas web. Le damos clic aquí. Nos vamos para acá. Infojobs, Infoempleo, Laboris, El País Monster, Trabajamos Net, Empleo Marketing. También a Tribo, TC Jobs, en fin. Y podemos utilizar todos estos portales para promover ofertas de empleo. Y la última opción es con una lista de email marketing. Si tú tienes una lista ya para email marketing, lo puedes hacer. Pero eso vamos a dejarlo para tu video porque esto está siendo muy largo. Y solo quería que vieras esta estrategia con este tipo de ofertas que están funcionando increíblemente bien porque hay la pandemia que estamos viviendo todo el mundo. Y hay que aprovechar que hay movimientos en el mercado que la gente quiere buscar alternativas para trabajar en su casa. O los empleadores están buscando alternativas para contratar a gente. Y aquí tenemos varias opciones bastante, bastante buenas. También en MaxPounty, aparte de esta, ya has visto que si le pones aquí la búsqueda, rápidamente tienes Employee. Puede ser Employment o Employee. Estas. Y si tú pones, por ejemplo, DoorDash, DoorDash es un DoorDash Consumer Adquisition y DoorDash Driver. A DoorDash estos son reclutadores. También los podemos promover con este tipo de estrategia. Y además aquí te dan 50 por lead. 50 por lead. DoorDash Driver. ¿Qué quiere decir? Que aquí estamos buscando conductores para esta empresa. Que es para enviar comida. Esta funciona bastante bien. Yo la estoy corriendo y ahora mismo me está funcionando bastante bien. Nos deja Display, nos deja la TIP, nos deja Mobile Apps. Y nosotros podemos mover esto en portales de empleo. Voy a darle aquí para que veas cómo es. ¿Ya ves? Bring Home to Bacon. Es para conductores. La gente se suscribe para tener un empleo como conductor. Es tipo Uber Eats o Deliveroo o la empresa que haya en tu país para entregar comida a domicilio. Esto está muy bien. Vamos a ver en qué momento convierte. Esta oferta convierte en el Dasher Account Activation. Cuando la gente active su cuenta Dasher, en ese momento tú te ganas 50 dólares. No está nada mal. Está bastante bien. Aquí están los guidelines. Las guías para la marca. En fin, tú puedes correr esta oferta sin ningún tipo de problema. Tienes que centrarte en los Jobboards. En los Jobboards tú pones las ofertas de empleo y empiezas a generar ingresos completamente legales. No tienes que crear página puente a menos que quieras tú conseguir los correos para después hacer más ofertas de este tipo o ofertas de habilidades para aumentar las habilidades y que la gente pueda tener más opciones para el desarrollo laboral. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Que te haya sido útil. Que veas que hay más opciones que sorteos, que encuestas, que opciones de negocio. Hay muchas más opciones que nosotros podemos promover para generar ingresos y que son absolutamente legales y además están ahora mismo en el trending, que nos va a ir bastante bien con promover este tipo de ofertas. Lo dejo hasta aquí. Te envío un gran saludo. Y recuerda, Marketer, que pase lo que pase, este año tiene que ser nuestro año. ¡Vamos!